Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Marian Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, es una famosa youtuber influencer, considerada la primera estrella de internet en México. Gracias a sus videos, con los que logró millones de seguidores en todo el mundo, por su carismática personalidad y su voz peculiar. Nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Moreros, México. Su apodo le fue dado por su tío, cuando era pequeña, por el personaje mexicano de televisión Yuya la Gorda, pues su tío pensaba que ese personaje se parecía mucho a su sobrina. Desde muy pequeña, era muy artística, así que le pidió a su madre que la metiera a clases especiales para poder dominar sus talentos, así que estudió ballet y teatro en la escuela. Se unió a YouTube cuando tenía 16 años. En 2009, y más tarde, participó en un concurso de belleza en el que hizo un video para mostrar su talento para el maquillaje. No ganó, pero siguió perfeccionando sus habilidades de maquillaje, creando nuevos tonos y procedimientos de maquillaje. Y participó en un concurso de maquillaje de YouTube y ganó, y desde entonces hace video de maquillaje para su canal. Aunque ahora se dedica más a contar story times, tutoriales de manualidades y temas variados, Yuya tiene más de 24 millones de seguidores y además tiene un segundo canal llamado Yuya CST, en el que habla de su vida diaria. En 2015, lanzó el libro Los secretos de Yuya. En 2016, lanzó el libro Las confesiones de Yuya. Además, ha hecho crecer su aspecto empresarial gracias a su colección de perfumes llamada True, y una línea de maquillaje que ha sido muy exitosa hasta la fecha. En 2019, recibió su propia estrella en el paso de las estrellas en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y esa es la historia de Yuya. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.